El desconocimiento del mercado y lo complicado que es encontrar piso ha provocado que surja la figura del Personal Shopper Inmobiliario. Un agente que ayuda de manera exclusiva a encontrar vivienda a particulares e incluso también a inversores. Nos lo cuenta Dani de Castro. La figura del Personal Shopper Inmobiliario ya se ha implantado en ciudades como Valencia. Ahora en Zaragoza lo están poniendo en marcha algunas agencias y la principal ventaja es el servicio a la carta. Mucha gente conoce lo que es un Personal Shopper. El que te acompaña por las tiendas. Que te ayuda a alguna compra o algo así. Pero la figura del Personal Shopper Inmobiliario es poco conocida. No. Consiste en un servicio a la carta para buscar piso. Por 250.000 euros te puedo dar este piso en el centro de Zaragoza. Vení, acompáñame. Les buscamos viviendas que no están en el mercado, lo que se conoce como el término off-market, es decir, aquellas viviendas que no están todavía publicitadas en los portales y tienen ese servicio exclusivo que les da pie a comprar una vivienda que no está publicitada todavía. Cliente e Inmobiliaria firman un acuerdo. Todos nuestros compromisos, que ves que son bastantes, y a cambio, bueno, pues los compromisos que tiene la persona que nos firma, es decir, el cliente. A continuación, el Personal Shopper hace una preselección para el cliente. El agente lo que hace es un informe de todas aquellas viviendas que ha visitado, cuáles ha desechado y los motivos de los por cuáles ha desechado, y aquellas viviendas que han sido en principio seleccionadas, progresivamente programan una visita para visitar esas viviendas. Vení, acompáñame a este salón completamente exterior. Muchas veces nos ocurre que vienen inversores a Zaragoza que no conocen la ciudad, simplemente saben que es una ciudad atractiva para invertir, y lo que hacen es, bueno, pues contar con este agente inmobiliario para que les seleccione la zona, el producto. A nivel particular se pueden encontrar pisos muy bien situados. Fíjate, ¿no? Tenemos este salón importante de tamaño, con estas fantásticas vistas, de esta altura. El perfil que suele contratarles es joven. Valora mucho los servicios de un profesional inmobiliario, porque ellos entienden que cada uno se tiene que dedicar a lo que realmente es bueno, y estamos notando que la gente joven demanda mucho este tipo de servicios. El coste, unos mil euros, y casi siempre encuentran pisos adecuados. Si no encontramos lo que busca, el único que nos apaga una cantidad fija, lo que se conoce con el término de FI, suplir un poco los costes que nosotros tenemos de esa búsqueda, de ese tiempo invertido.